En concreto, esta obra consiste en que se va a sustituir todos los azulejos del fondo de la piscina, ya que algunos se habían quedado sueltos después de tantos años de uso. Y antes de ello, como no, se va a proceder para aprovechar e impermeabilizar todo el fondo del vaso de la piscina. Para ello, como no, se va a cerrar la piscina y se aprovechará ese momento para colocar un andamiaje dentro de la misma y proceder al cambio de iluminación que está previsto. Como sabéis todos, en el marco de todas las obras de adecuación, de mejora, especialmente vinculadas en materia de eficiencia energética, que está sufriendo el complejo deportivo Ciudad de Cádiz.